Yo empecé, yo estudié en la Escuela de Hostelería de Valencia... ...y luego estuve allí en varios sitios, en el Albacar... ...en el RIF, también he estado alguna vez... ...en el Bermel, en la sucursal... ...y estuve allí trabajando y luego me fui al puerto de Santa María... ...al faro del puerto, con Fernando Córdoba... ...que allí la verdad que, bueno, tengo un recuerdo buenísimo... ...porque aprendí mucho, su tipo de cocina me encanta... ...y bueno, estuve también con Manolo de la OSA en Las Rejas... ...que también tengo, bueno, para mí es un referente. Empecé montando una tienda de comidas para llevar... ...en el centro del pueblo, y tenía un pequeño comedor... ...donde daba menú degustación, pero solo con previa reserva... ...si no, no estaba abierto... ...y bueno, sí que empezamos a tener gente... ...sí que había gente que decía, sí, pero esto en un restaurante... ...sería más bonito y más, porque era un patio... ...y no tenía mucho encanto... ...y decían, ¿esta comida aquí en este patio no? ...y entonces ya pues en el 2008, pues nos lanzamos... ...nos vinimos a esta zona del pueblo... ...que es una avenida bastante... ...bueno, que está en la entrada de Villarrobledo... ...y para mí está mejor... ...alguna especia o... ...y algo típico... ...y bueno, el azafrán en Villarrobledo... ...y en la mancha es muy típico... ...es... ...es un ingrediente... ...vamos, indispensable... ...es cocina con base muy tradicional... ...porque a mí me gusta mucho... ...la cocina que hacía mi abuela... ...la cocina que hace mi madre... ...los fondos, los guisos... ...todo es con base muy tradicional... ...intento darle un toque un poquito más moderno... ...pero sin pasarme... ...para que no se pierda el sabor y la presencia... ...que sean cosas que te recuerden a... ...a cuando ibas al pueblo... ...sobre todo para la gente de ciudad que viene... ...que lo prueba... ...prueba una amiga y se dice... ...esto es... ...esto me recuerda cuando iba al pueblo... ...y eso, eso es lo que me gusta. Yo destacaría de los entrantes... ...por ejemplo, el lomo de orza... ...que es un plato que... ...le tengo mucho cariño también... ...porque es la receta de mi abuela... ...y bueno, es muy sencillo... ...y a todo el mundo le encanta... ...con ese plato siempre acertamos... ...luego, por ejemplo... ...los gurullos... ...que es un plato que... ...no es muy típico de Villarobledo... ...pero si me viene por la parte de mi padre... ...que es de Granada, de Baza... ...entonces ese plato en mi casa... ...se ha cocinado desde siempre... ...y es una base muy parecida... ...a lo que se cocina... ...cómo se cocina los gazpachos manchegos... ...porque es una base de caza... ...con liebre, con perdiz... ...con lo que traigan los cazadores... ...y luego eso se... ...se sofríe con la pasta... ...con las setas de la zona... ...y bueno, es un plato muy... ...muy tradicional y muy bueno. ...y bueno... ...jato... ...no..